El nieto restituido, Matías Darrú, Mijalchut, va a prender la lucecita 130. Es de él. Ojalá le ilumine el camino porque le tocó un camino difícil y le sigue tocando. Pero él tiene una fortaleza y junto a su compañera que lo atiende siempre, que lo respalda siempre, va a salir adelante. Nosotras abuelas y todos los organismos de derechos humanos lo acompañamos en este viaje y queremos que sea feliz. Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en la EX-D2 que funciona como espacio de memoria, el archivo por la memoria. Y hoy vamos a, como símbolo de esperanza y de perseverancia, a prender la lucecita número 130. Esperando llevar luz desde y hacia todas esas lucecitas que seguimos buscando y que estamos esperando poder prender lo más pronto posible. Así que, bueno, es una lucha colectiva que la hacemos entre todos. Así que todos aquellos que puedan colaborar con información o que tengan dudas y se quieran acercar a abuelas, bienvenidos sean a sumar su granito de arena a esta lucha. Un abrazo para todos.